Breves del espectáculo. Geraldine Bazán vuelve a encender las redes con imagen donde aparece en mini traje de baño. Hola, les comento que todo parece indicar que a Geraldine Bazán le acentó muy bien su divorcio de Gabriel Soto, ya que desde entonces y hasta ahora, por medio de sus redes sociales se ha mostrado más feliz y llena de trabajo como modelo y actriz. Por ejemplo, en su más reciente publicación de Instagram, la actriz apareció posando ante la cámara con un bikini de dos piezas que le permite presumir su tonificada figura. No es la primera vez que Geraldine Bazán posa con poca ropa en sus redes sociales, porque en los últimos meses ha ido compartiendo imágenes de su cuerpazo que ha logrado gracias a una dieta y rutina de ejercicios. Seamos locos y raros, escribió la actriz en su última publicación, la cual en pocas horas ya cuenta con más de 125 mil me gusta y cientos de comentarios. La artista de inmediato comenzó a recibir un sinfín de halagos y piropos por parte de sus seguidores, quienes se encargaron de recordarle lo hermosa que lucen. Wow, hermosa, pareces una diosa, tan guapa, beauty, estás muy linda, cuerpazo, preciosa, fueron algunos de los comentarios que le hicieron llegar sus fanáticos. Hay que recordar que hace unas semanas la actriz tuvo un accidente durante sus vacaciones y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente. Es por eso que no se encuentra en su mejor momento, ya que su recuperación va a ser de algunos meses, porque tiene que recuperar la fuerza en su pierna. Hace unos días, Elisa, la hija mayor de Geraldine Bazin, festejó su cumpleaños número 12 y al mismo tiempo hizo su debut como actriz al aparecer en la popular serie de Netflix, 100 días para enamorarnos. La orgullosa mamá compartió diversas fotografías que fueron tomadas por su hija menor, Miranda, donde dejó ver lo mucho que se parecen. Geraldine Bazin publicó directamente desde el set de grabación de Si nos dejan, la nueva aventura de su hija frente a las cámaras. Elisa demostró su talento y sus dotes para esta profesión a su corta edad. Geraldine Bazin mostraba orgullosa cómo se desenvolvía su pequeña en plena grabación. Cuando te toca llamado a las 6 am, pero de mamá, escribió junto a las imágenes. La feliz mamá acompañó encantada de la vida a su hijita, quien se mostró de lo más concentrada y entregada a la escena. Esta no es la primera vez que la jovencita se pone ante las cámaras. Ya el año pasado realizó una participación especial junto a su mami en la segunda temporada de la serie de Telemundo, 100 días para enamorarnos. Y bien, ¿qué opinas de cómo luce Geraldine Bazin en esta nueva imagen? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.